Esperando que se nos acompañe el tiempo, que siempre nos juega una mala pasada. Pero bueno, creo que sí que nos va a acompañar y bueno, son muchos motociclistas. La movida es muy grande, vienen de Argentina, de Brasil, de Paraguay, están viniendo de toda Sudamérica. Contanos cuándo va a ser. Eso va a ser el 27, 28 y 29. El día más fuerte es el 28, pero todo va desde el 26, desde el 25 ya, mañana. Ya mañana ya está llegando gente, desde mañana ya está llegando gente. Van a haber juegos, siempre, juegos de motociclista, las tiras de las cuerdas, yo qué sé, la carrera más lenta. Siempre hay diferentes actividades que siempre, no es al más rápido, es al más lento. Para participar pueden entrar, solamente con un alimento no perecedero, que es a beneficio del Ginés Cairo Medina. El evento nuestro se realiza acá, cerquita del hogar, en la Nativista San Fernando, acá en Cantera de Amareli. Creo que si no me equivoco es el kilómetro 12500 de la ruta 39. Ahí organizamos el evento de moto, este vendría a ser el quinto como calavera no chilla. Como dijo Ricardo recién, la entrada es un alimento no perecedero. Después está el tema de la inscripción, el que se quiere inscribir para tener derecho a una cena, la cena de camaradería del sábado, a participar en todos los sorteos que van desde una estadía en el Hotel La Capilla, a un montón de premios que se van a obsequiar, a tener la camiseta del evento, a participar en todos los juegos. Eso sí, eso tiene un costo porque es con lo que tenemos que pagar nosotros después la cena y pagar un montón de... ¿Y los gastos financieros? Sí, aparte tenemos desde guardia de seguridad para la noche hasta una persona que está continuamente limpiando los baños. O sea, es un evento que tratamos de hacerlo familiar. ¿Es ese acampamento allí en la Nativista? Bueno, queremos justamente que se mantenga eso. Nosotros todos los años tenemos muchísima carpa, la gente viene y se queda, inclusive ahora agrandamos el espacio para que puedan venir también la gente que viene en Motorhome. Pero sí queremos también decirle a la gente de Maldonado que no tiene moto y que le gusta ver un poco lo que son las motos, ver el entorno, que se acerque. Que simplemente con un alimento, no solo va a pasar un buen fin de semana, sino que va a poder ayudar al hogar, al hogar Ginecay.